Muy buenas a todos, ¿qué tal? Gracias por venir a esta charla barra discusión que vamos a tener Jorge y yo sobre el paso de Punto Net a Python Para dar un poco de contexto, por si no habéis leído un poco la descripción de la charla, todo esto viene de yo vengo de trabajar con Python toda la vida y me apetece probar un stack nuevo que es Python y empiezo como todo el mundo aprendiendo la sintaxis viendo cómo se hace, bueno, la parte de algoritmia haciendo ejercicios de hacker rank, es lo típico y ya cuando ya más o menos me siento cómodo con las comprehension, con las cositas que tiene la sintaxis de Python digo vamos a probar a hacer un proyecto de cero principalmente de web o un API que es en lo que yo suelo trabajar y ahí es donde me encuentro un problema que es más difícil de resolver que lo que viene siendo la sintaxis, que es donde están mis cosas porque claro, cuando yo me pongo a trabajar en Punto Net cuento con una serie de herramientas y con una serie de patrones de diseño y demás que los tengo muy interiorizados y cuando intento ir a Python pues resulta que no siempre hay una traducción uno a uno o no está tan claro o no encuentro documentación y demás y aquí viene Jorge y me echa una mano para explicarme cómo se hacen las cosas en Python empezamos diciendo quiénes somos yo soy Gonzalo, como veis ahí llevo toda mi carrera trabajando con Punto Net sigo trabajando, tengo una pequeña startup que se llama Singerhood, que trabajamos con Xamarin hacemos aplicaciones móviles toda la parte de servidores todo basado en Punto Net y en Azure y demás y hace poco también he empezado a trabajar en una empresa muy chula alemana que se llama TrashU que tiene un stack totalmente diferente que es Python hacemos cosas de NLP, de Crawling mucha cosa de backend que está muy bien pero también hay una parte de frontend que también está hecho con Python y ahí es donde estoy trabajando yo entonces como bien decía Gonzalo pues cuando él empieza pues tuvimos varias conversaciones entre Punto Net y Python entre él y yo los cuatro reunidos y bueno, un poco mi background yo he tenido la suerte de trabajar con los dos stack a lo largo de mi carrera sí que es verdad que en Punto Net ya hace tres años más o menos que no toco mucho pero bueno, he tenido esa suerte de conocer los dos stack las dos comunidades incluso y podemos hablar un poco de una y de otra por cierto, soy software engineer como él en la misma empresa TrashU bueno, la agenda es muy cortita porque vamos a hacer un repaso muy rápido sobre la historia de los dos lenguajes o framework y después enseguida vamos a ir a un ejemplo de código donde hemos montado más o menos la misma solución en los dos stacks y vamos a ir viendo cómo se traduce de uno a otro finalmente unas breves conclusiones y preguntas y antes de empezar el disclaimer de rigor esto es nuestra opinión nuestra experiencia no vamos a imponer nada ni a decir que lo que nosotros decimos es la verdad absoluta pero simplemente venimos a contar un poco qué es lo que hemos vivido en los dos stacks y empezando con la historia como veréis está a la izquierda .net y a la derecha Python la disposición es aleatoria no es que no tiene nada que ver con él entonces un poco de historia .net arranca en 2002 como un esfuerzo de Microsoft para intentar facilitar el desarrollo de aplicaciones en Windows empieza siendo un lenguaje cerrado aunque ya no lo es ahora ya es open source y la idea es mejorar la interoperabilidad entre sistemas y facilitar un poco todo el trabajo y es importante decir que no es un lenguaje en este caso estamos hablando de un framework que tiene unas bases las dos principales bases son framework class library que es como una serie de librerías disponibles para todos los lenguajes que te ayudan con la interoperabilidad con el sistema es transparente a hardware y demás y luego está el common language runtime que es la máquina virtual porque es un lenguaje que se compila en un lenguaje intermedio y ese lenguaje intermedio se ejecuta en una máquina virtual y dentro de los lenguajes con los que se puede trabajar en .net el más conocido es C Sharp que básicamente hay Visual Basic hay F Sharp para lenguaje funcional y demás pero el más conocido es C Sharp y es un proyecto que lideró este hombre que se llama Anders Herzberg más o menos que tenía un currículum bastante grande pues estaba detrás de Tubo Pascal y en fin tenía una trayectoria entró en Windows en Microsoft perdón y empezó a liderar el proyecto de C Sharp es un lenguaje orientado a objetos y esto es muy importante de cara a todo lo que vamos a comentar es un lenguaje fuertemente tipado y estático lo cual quiere decir me imagino que estáis familiarizados pero bueno quiere decir que los tipos se resuelven en tiempo de compilación no en tiempo de ejecución entonces hablando un poco de Python fue lanzado en 1991 a pesar de que este señor Guido Van Rossum empezó a trabajar en él desde tengo entendido diciembre del 89 o algo así voy a destacar tres puntos fundamentales de lo que dice aquí primero que es Open Source que es algo que lo diferencia de los comienzos de .net aunque ahora están dando un paso en mi opinión hacia adelante en ese sentido es un lenguaje interpretado que no compilado y a pesar de ser orientado a objetos y fuertemente tipado como un C-Shark tiene un tipado dinámico que ¿quiénes sabéis lo que es tipado dinámico? ¿conocéis todos? bueno básicamente que una variable puede tomar distintos tipos en distintos momentos a lo largo de de la vida del código Llegar a este punto yo creo que me hace la pena preguntar ¿quién ha trabajado con .net? ¿y quién ha trabajado con Python? entonces yo creo que más o menos está orientada a la charla ¿quién ha trabajado con los dos? ¿quién ha trabajado con los dos? ¿con ninguno? él es nuestro amigo vale pues nada vamos a avanzar un poquito vamos a ir ya directamente al código y dado que o sea el ejemplo que hemos querido usar dado que la comunidad de desarrolladores es muy pasional en general pues hemos pensado que merece la pena para crear un poco esas opiniones políticas muy bien explicadas y razonadas sin ningún tipo de en una de esas APIs que son las Haters APIs entonces en .net hemos hecho el API Python Sucks y en y en Python hemos hecho .net Sucks o sea que vais a ver por algún lado Python Sucks no es no es mi opinión ¿vale? entonces vamos a ver rápidamente en qué consiste este es el swagger de la de .net de Python Sucks entonces tenemos para la parte de usuarios tenemos el login y el registro y luego tenemos un modelo muy sencillito vamos a tener es un API Red con dos con dos entidades principales que es Haters por la que podemos hacer el CRUD incluyendo el patch para modificar solo propiedades concretas y luego el Reason que viene siendo lo mismo y luego aparte bueno hay un poquito de lógica de negocio donde los usuarios logados pueden añadir votos a las razones que más les gusten pero bueno por darle un poquito de complicidad al tema y los modelos pues son muy sencillos tenemos el de Haters el de Reasons y son si vemos el de Hater rápidamente pues hay unas cuantas propiedades el nombre el apellido y el trauma infantil que te hace falta para ser un Hater de verdad entonces bueno yo creo que ya con esto suficiente y vamos a empezar por el principio vale ¿dónde voy a escribir? porque yo me he puesto a estudiar he estado estudiando con HackerRank o con un editor así sencillito pero yo vengo de Visual Studio que es ya sabéis los que lo conocéis es una herramienta potente podemos echarle un vistacito esto es Visual Studio y es un IDE completo donde no solamente puedes escribir tu código sino que además pues bueno puedes hacer un montón de cosas de debugging profiling test test de carga desplegar en la nube configurar tu C y CD puedes hacerlo todo desde aquí entonces en general yo creo que casi todos los programadores de .NET trabajamos con con Visual Studio y si queremos un editor ligero pues nos vamos por supuesto a Visual Studio Code no vaya a ser entonces ¿qué hago? ahora me voy a Python y que yo diría que que tu amigo va a ser PyCharm es decir si estás acostumbrado a .NET a Visual Studio y quieres un IDE que te dé ese flujo de trabajo a nivel de clics esos botones ya pre-configurados hacer debugging profiling configurar en diferentes environments debuggear en fin cosas que en los principios de Python sonaban muy raros y todavía hay gente que no que no se beneficia de lo que te da PyCharm bueno yo me iría por aquí viniendo de ese background ¿no? teniendo en cuenta que también y la comunidad de .NET sobre todo conoceréis que este IDE está desarrollado por Jbrain que son los que básicamente están detrás de Richarper IntelliJ para Java entonces yo utilizaría este que vamos a usar aquí ahora perfecto pues nada ya lo tengo claro ya sé dónde voy a escribir y ya vamos a por a por la chicha ¿no? ya sé dónde escribir y ahora qué entonces yo aquí lo que yo quiero lo que queremos contar básicamente es cómo normalmente al menos desde mi experiencia te planteas un proyecto y ver cómo cambia ese planteamiento cuando lo vas a hacer con Python ¿no? entonces en .NET por lo general nos encantan las capas nos gusta todo separado por capas hay muchísima literatura con respecto a diferentes arquitecturas yo he elegido para este ejemplo como es una aplicación muy tonta muy sencillita una arquitectura sencilla de N-capas donde vamos a tener presentación por un lado lógica de negocio y persistencia y yo creo que es importante diseñar que en este caso la separación es física o sea es a nivel de proyectos son proyectos separados que se supone que son más o menos independientes y si yo tengo un proyecto en la capa de la lógica de negocio como sería en este caso este proyecto con una serie de servicios estos servicios son totalmente agnósticos no saben quién les va a presentar luego la capa por encima de presentación pues habrá una presentación concreta que puede ser una API pero puedes tener otra que sea una web entonces ese planteamiento aparte luego ya en la parte de arriba yo creo que casi todo el mundo me imagino que todo el mundo que hace APIs suele utilizar el framework de MVC que viene incluido en el stack ¿no? ¿es así? ¿cuántos han usado MVC alguna vez? bien o sea en general es como el que utiliza todo el mundo y entonces no sé si conocéis el modelo vista o sea la arquitectura del modelo vista controlador pero vamos a tener controladores que son los orquestadores de qué es lo que está ocurriendo los modelos que son los DTOs que vamos a exponer y las vistas que se encargan de decir cómo esos modelos se van a pintar que en caso de un API pues es simplemente serializar a JSON pero bueno puedes meterle más lógica entonces con este planteamiento ya voy a definir mis capas mis proyectos y yo lo hago así y yo me pongo a mirar los proyectos de Python por ahí en open source y no se parecen en nada entonces ¿qué estoy haciendo mal? bueno ¿qué pasa con Python? Python básicamente no es que no se pare físicamente como lo hace como bueno en .NET no tienes por qué separarlo físicamente es más bien una forma de trabajo en Python no es que lo separe físicamente de distintos proyectos Python es un poco más simple en ese sentido simplemente tienes ficheros que van a hacer la parte de presentación lo que sea o tienes diferentes paquetes o tienes diferentes módulos pero básicamente el mismo proyecto es mucho más sencillo bueno si es que puede traer otras consecuencias luego que vamos a ver y básicamente hablando ya de patrón en sí es decir Django específicamente ya esto es una cosa del frengo que vamos a utilizar utiliza el llamado patrón model view template no sé si lo conocéis pues model view template es algo que se han inventado en Django pero básicamente podemos hacer la analogía es decir el modelo mantiene la misma funcionalidad el view junto con el framework de Django que asume muchas de las responsabilidades del ciclo de vida de los requests son los que van a actuar como controladores por así decirlo y los templates son los que actúan como las views del MVC o sea más o menos esa es la analogía perfecto y vamos a entrar un poquillo más en detalle ahora lo que vamos a ir haciendo es ir como de arriba hacia abajo y cuando nos planteamos el proyecto lo primero que hicimos es bueno queremos tener un API implementada en los stacks vamos a hacer nuestros test de integración con el Swagger y ya pues vamos a empezar a hacer la lógica de negocio entonces de momento vamos a hacer solo la capa de arriba con los contratos los endpoints para que pasen los test y luego ya iremos refactorizando y añadiendo la funcionalidad real entonces si vamos al al postman aquí veréis que bueno tenemos una colección está en el proyecto que hemos subido a GitHub y están lo podéis ver en las PPTs que hemos subido a la página de la coma que ya te veis encuentro en el pato vale bueno pues tengo aquí el login que me devuelve un token y luego pues tengo por ejemplo el endpoint de dame los haters y me devuelve pues la lista de haters entonces si nos vamos esto ¿cómo se ve en código? pues cuando utilizas MVC yo creo que todo el mundo utiliza la misma estructura por la misma forma de trabajar nos tendríamos que ir a la capa de presentación y vamos a tener los contratos lo que son los view models que no significa que en base de datos vaya a persistir así en base de datos puedes tener una persistencia totalmente independiente entonces si nos vamos por ejemplo a haters pues vamos a ver que aquí lo único que decimos es cómo se va a ver hacia afuera y vamos a tener una serie de propiedades y también opciones de validación o atributos de validación entonces aquí tenemos los contratos y luego vamos a tener los contratos que en este caso es el contrato de haters y si seguimos un poco la historia nos vamos a ir a los controles y vamos a tener por cada entidad o por cada endpoint vamos a tener un controlador en este caso haters controller que arriba definimos lo que viene siendo la ruta y estamos diciendo que va a ser como va por convención pues aquí sería api barra hater porque del nombre de la clase se quita la palabra control y ya está y entonces aquí ya tenemos para cada vez lo que tengamos implementado pues el método que lo va que lo va a gestionar entonces vamos a ver cómo lo hacéis vosotros ¿qué pasa en Python? a ver vosotros caray yo también soy nosotros programo mal pero bueno entonces en Python la request esta entraría a ver si esto funciona que si funciona digamos que entraría por aquí aquí definimos lo que es el resultado de la aplicación por ejemplo nos vamos a ir al view de haters es decir iría a la vista que sería como dije antes el análogo al controlador de de punto net y entraría por aquí digamos en caso de que sea el listado que es el que hemos visto pues entraría aquí en la vista luego iría a buscar los datos y los serializaría para mostrarlo de la forma que quisiera entonces eso es más o menos la analogía de lo que pasaría en Python o sea que tenéis un fichero en Django o sea tenéis un fichero con todas las rutas ¿no? y qué controlador se tiene que invocar eso también en punto net se puede hacer pero se puede usar convenciones que es lo que yo creo que es más o menos vale pues nada vamos a seguir más o menos de momento las diferencias no son tan grandes vale vamos ahora a por otra pieza que yo creo que es clave que es una de las primeras cosas que nos planteamos cuando vamos a hacer un proyecto y sobre todo con NK si queremos hacer testing y inyectar nuestros mocks y demás que es la parte de la inyección de dependencias que no sé ¿quiénes conocen el concepto de inyección de dependencias desde el principio? bueno básicamente lo que vamos a hacer es que vais a o sea cada clase es solo responsable de utilizar lo que se le inyecta pero no de construir las dependencias que tiene entonces no vamos a hacer ningún new de un servicio en nuestro controlador sino que lo va a recibir e inyectar ¿qué ventajas te da eso? pues bueno lo primero para el testing como hemos dicho porque puedes inyectarle lo que quieras mientras cumpla un contrato en el caso del punto net y luego aparte pues que si tienes que refactorizar el constructor como se construye un objeto del que dependen muchas piezas pues no vas a tener que tocar en todos los sitios donde se usa porque como no lo construyes ahí pues solo tienes que tocar donde se construye y bueno tiene muchas más ventajas pero tampoco me quiero alargar entonces ¿cómo se suele plantear en punto net? pues bueno al final de caja con el framework ¿qué es lo que te viene? un ioc que viene a ser un contenedor donde tú lo que vas a definir son los contratos que tienes y cómo quieres que se implementen entonces vamos a ver un ejemplo en el código para que se vea entendiendo bien entonces nosotros tenemos nuestro controlador este es el punto de entrada ¿no? y como vemos en el Headless Controller vamos a tener una dependencia de un Headless Service que es quien tiene la lógica de negocio y que nos va a dar lo que necesitamos pues nosotros lo que decimos es que en el constructor nos lo tienen que inyectar y es todo el conocimiento que tiene el controlador de ese objeto y además no estoy especificándole qué implementación concreta necesito de Headless Service sino que lo que le estoy diciendo es que me tiene que dar algo que cumpla este contrato con la interfaz con que me dé esa funcionalidad puede ser un mock o puede ser una implementación real ¿no? seguimos bajando y vamos a la implementación concreta que estoy utilizando que sería el Headless Service esto ya no es una interfaz es la implementación concreta y como vemos tiene en el constructor otra dependencia es como una cascada de dependencia y ahora dependo de yRepositor y que es otro contrato entonces dicho esto ¿cómo se decide qué es lo que se va a inyectar y cómo se inyecta? pues la ventaja que tiene el contenedor del framework MVC es que en ningún sitio tienes que decir cómo se construye un objeto sino simplemente con qué implementaciones concretas quieres instanciar y el ciclo de vida que quieres que esa instancia tenga entonces si nos vamos al startup de la aplicación vamos a ver rápidamente un ejemplo aquí abajo como veis básicamente lo que estoy diciendo es pues el hater service quiero que simplemente con hater service y además le estoy diciendo a Scope que viene siendo el ciclo de vida que puedes aquí puedes decidir si quieres que sea un singleton y que solo hay una instancia o si quieres que sea por request en fin aquí ya es lo que le digo entonces vale aquí estoy diciendo que cuando alguien necesite que le inyecten un hater service quiero recibir un hater service pero ¿quién hace el niño? pues lo hace el framework el framework de de el de IOC que básicamente gracias a que es un lenguaje estático es capaz de de ir al donde está el controller aquí es capaz de ir a la firma del constructor del controller y decir ¿qué tengo que mandarle? un hater service se va a su tabla busca cómo lo tiene que implementar e intenta implementarlo y hace lo mismo dice ¿qué dependencias tengo? el i-repositorio vale pues entonces primero implemento el i-repositorio o instancio el i-repositorio entonces te lo resuelve solo en cascada con la versatilidad y la facilidad de que si yo por ejemplo aquí necesito inyectar otro servicio no tengo que tocar en ningún sitio lo único que hago es cambiar el constructor para decirle inyectamelo y el framework automáticamente va a ser capaz de inferir qué nuevo qué nuevo objeto tiene que construir y pasarte entonces solo cambias en un sitio está muy desacoplado esto yo en Python esto sí que no lo he visto sí de hecho de hecho es un tema bastante controversial en Python es decir te puedes encontrar incluso en foros que hay quien dice que la inyección de dependencia no es Python y vamos yo no estoy de acuerdo con eso entonces yo la explicación que haría en este caso y teniendo en cuenta tres conceptos fundamentales primero que inyección de dependencia no es IOC framework que mucha gente los confunde es decir una cosa es la inyección de dependencia como patrón y la otra es el framework que es capaz de construirte a partir de tu código ese árbol de dependencias y es capaz de instanciar cada objeto en el momento determinado ¿cómo hace esto en Python? y aquí entra a jugar este tercer concepto teniendo un lenguaje un lenguaje tipado dinámico de tipado dinámico es muy difícil porque tú no sabes tú no puedes construir ese árbol antes porque no sabes qué tipo va a tomar las dependencias que pueda tener un objeto entonces se me ocurren dos posibles formas de de mejorar y vamos a ver ahora la forma en que normalmente ves ejemplos una vez usando Factory Method no sé si conocéis conocéis el patrón ¿alguien que no lo conozca? bueno básicamente vamos a delegar la construcción de esos objetos la responsabilidad esa en otro sitio y ahora voy a mostrar el código y lo otro es utilizando Type Annotations las Type Annotations en Python es algo que se ha inventado en la comunidad para tú poder hacer cosas como esta es decir por ejemplo tener esto donde tú dices que el modelo que va a recibir esta clase como parámetro es de tipo tipo valga la redundancia en este caso entonces o lo que retorna este método es un query set entonces esto ahora mismo el compilador de Python lo ignora totalmente hasta donde tengo entendido es simplemente te da anotaciones en el código que hay otros programas de Python que lo usan para por ejemplo sugerirte de que puedes tener problemas llamando a este método con estos parámetros porque supuestamente has anotado de que son de tipos distintos etcétera etcétera pero ahora mismo no existe nada que me pueda construir el árbol de dependencia a partir de eso que yo conozca a mí se me ocurriría que pudieras inventarte un preprocesador que te haga ese árbol y a partir de ahí según las anotaciones pues intentar crear el árbol de dependencias pero no sé si merece el esfuerzo para las veces que realmente usamos lo que nos da todo ese árbol porque hay que tener en cuenta de que muchas veces nos metemos en overengineering haciendo cosas que luego nunca usamos entonces ¿cómo yo resolvería esto de todos modos? pues yo haría una factoría que simplemente me va a construir el objeto repositorio y esa factoría es la que voy a utilizar por ejemplo en el llamado controlador que aquí sería la vista en Django para construir el objeto acá ¿qué ventaja nos da esto? pues que si yo cambio la firma del repositorio si yo agrego aquí un parámetro yo solo tendría que cambiar en esta línea y en esta línea no tengo que cambiar por ejemplo en todos los sitios donde se inicialice si fuera si estuviéramos hablando de objetos por ejemplo de GST Serializer si yo cambio la firma de GST Serializer yo tengo que cambiarlo en un montón de sitios porque no tengo una zona común donde se construye eso entonces eso más o menos simularía y te daría las ventajas que te da eso en PuntoNet solo que en PuntoNet a lo mejor tienes que cambiar la firma en un solo sitio en caso de que la dependencia que agregue ya esté definida en el árbol y aquí tendrías que cambiarlo en la factoría y en el contrato en sí entonces eso supuestamente y el uso real porque lo importante es que se usa al final mientras tengas inyección de dependencias estamos bien igual que sea con una factoría con IOC pero ¿realmente se usa o no? ¿en los proyectos que tú ves por ahí o en el código yo lo he usado en varios proyectos esta forma de trabajar pero sí que es verdad que cuando vas a documentación a ejemplos por ejemplo el mismo Pregos de Django o en cualquier otra documentación no es algo que se plasme ahí no es algo que se ve ahí pero también porque ponen de manifiesto mucho la simplicidad entonces yo también estoy de acuerdo en que primero hay que empezar con algo simple y luego cuando te des cuenta de que realmente necesitas eso pues cámbialo pero si no no metas más código por gusto pero eso es una opinión si no no está bien está bien es otro enfoque yo creo vale pues vamos a seguir bajando vale gestión de riesgo y autenticación ¿por qué los tengo juntos? bueno me imagino que los que estáis familiarizados con el framework de MVC sabréis que la manera de tratar este tema de este tipo de conceptos suele hacerse con una con una orientación AOP que es Aspect Oriental Programming no sé si estáis si conocéis el término pero bueno básicamente es intentar encontrar comportamientos o partes de tu software que son transversales a toda la aplicación y implementarlos una sola vez en el caso es muy fácil de explicar con la gestión de errores en lugar de poner tu try-catch en todos los métodos de tus controladores pues lo que vas a hacer es inyectar un filtro o inyectar un middleware que va a capturar cuando haya una excepción no controlada y va a hacer un tratamiento en un solo punto aparte que ya eso además si quieres lo puedes sacar a una DLL y reutilizarlo en los proyectos que quieras entonces esto es muy habitual podemos ver un ejemplo en .NET se puede hacer con filtro o sea en .NET lo que es con el framework de MVC concretamente está muy claro cuál es el ciclo de vida de la request y tiene varias maneras de hacer las cosas o sea puedes o inyectar comportamiento en un punto concreto o puedes hacer un middleware que lo único que va a hacer es envolver va a ser un graper de la request y puedes hacer cosas antes y después un ejemplo del middleware sería este error handling middleware que lo que va a hacer es envolver la llamada con un trycast y lo único que va a hacer es aquí lo que estoy modelando es como no quiero exponer detalles de mi implementación cuando hay un error no controlado pues no voy a dejar que el framework se la pegue sino que la voy a capturar y voy a devolverlo con un formato y un mensaje concreto ocultando los detalles porque es un error que no sé lo que es entonces no sé ya y esto es algo propio de MVC y no sé si con Django podemos tener algo parecido entiendo que sí ¿no? Sí, en este caso sí y vamos Django te da la posibilidad de tener middleware y vamos a ver un ejemplillo por ejemplo si nos vamos a si lo encuentro tiene muchas desrecciones ¿está bien seguro? por ejemplo si nos vamos aquí vale aquí básicamente lo que estoy haciendo es reutilizando el handle de sesiones que tiene Django por defecto pero supongamos que pues en esta función en este punto puedes hacer lo que quieres y como le dices a Django que lo quieres utilizar pues en los settings que es algo que también podríamos comentar luego yo creo que si yo por aquí llego más rápido pues aquí le dice que las excepciones las vas a seleccionar usando ese handle y básicamente cada vez que haya una excepción en el código pues el framework te va a reirigir ahí y va a reutilizar eso pero bueno aquí de nuevo es importante separar ¿no? lo que es el concepto del framework ambos frameworks permiten implementar esto pero el concepto importante aquí es la programación en estos aspectos ¿qué nos quitaría de estar haciendo try cache por todo nuestro código y manejándolo de la misma la misma lógica pero poniendo código en muchos sitios? vale bueno entonces aquí está bastante parejo que esto no es una competición vale vamos a seguir con lo siguiente ya más o menos la capa de presentación por lo demás son bastante parecidos y vamos a hablar muy rápidamente porque vamos mal de tiempo de la lógica de negocio que lo que recalcaría sin entrar a detalles de código es que está totalmente desacoplada y no sabe quién le va a presentar como he dicho antes es decir simplemente tu lógica de negocio que hace cierta algoritmia o modela cierto comportamiento pero no tiene ninguna acoplamiento con cómo se va a mostrar y tal vez con la opción de Django no está tan clara porque suele estar en la view a la parte o sea tú lo puedes inyectar pero suele estar en la view los ejemplos si básicamente la respuesta es esa los ejemplos suelen estar ahí pero de nuevo es porque vamos o la comunidad va a lo simple te muestra las cosas de una manera simple pero básicamente lo puedes inyectar a la vista a cualquier lógica de negocio que tengas en un proyecto aparte o en una clase aparte lo que sea la respuesta es si lo puedes hacer vale vamos rápidamente a la persistencia hablar de persistencia ya hoy en día es hablar de ORMs en general y en en .NET hay diferentes ORMs tienes Apple tienes en Ivernate pero yo creo que todo el mundo es que todo el mundo conoce seguro es Entity Framework que es el que viene de caja con .NET y bueno ¿qué cosas te ofrece este ORM? pues no solo te hace transparente el ir a por los datos a la base de datos y convertirlos a tus objetos pues es un ORM pero luego también tiene una serie de funcionalidades de pues a partir de tus modelos puede inferir cómo crear la base de datos te hace el mantenimiento si comes el modelo te crea las migraciones para poder mantenerla actualizada no sé tiene toda la funcionalidad de Lazy Loading del IQueryable que tú puedes hacer una query a la base de datos y te devuelve una promesa del resultado y tú le vas luego añadiendo querying y hasta que no vas a recorrer el resultado no va a la base de datos a ejecutarlo con lo cual solo hace una query y se trae solo los datos que necesitas todas esas cosas te las hace más o menos transparentes y he visto que en Python no hay uno tan claro ¿no? está el de Django el de SQLAlchemy ¿no? ¿cuál? si hay varios de ORM hay varios digamos que hablando del caso de Django pues trae uno por defecto que es el ORM de Django no tiene así otro nombre y y bueno te permite eso te permite también por defecto es de Lazy Loading que es de nuevo lo que yo pondría en letras negritas es decir lo importante aquí es saber el concepto de lo que es Lazy Loading y que lo quieres aplicar o no y cómo aplicarlo ya eso es una cuestión más de framework o de lenguaje depende de lo que estemos hablando entonces la respuesta es sí lo puedes aplicar es Lazy Loading tiene incluso funcionalidades para catching demás y demás y lo que sería igual al el queryable por así decirlo en .NET en Django serían los query sets que básicamente son promesas a query en base de datos o sea que más o menos la funcionalidad la tienes en los dos mundos y las migraciones también y migraciones también tendría que se se la genera automáticamente una vez que tú defines el modelo en código pues por comandos que tiene el propio framework te crea la migración y la puedes correr luego para la base de datos vale y ahora ya hablando un poco de este ejemplo en concreto del que hemos montado por una parte algo que creo que es interesante recalcar es que hemos visto nuestros contratos de API pero yo creo que generalmente cuando trabajamos en .NET luego vamos a tener nuestros modelos de persistencia que no tienen por qué ser uno a uno con lo que estamos mostrando entonces en este caso tenemos unos modelos que son totalmente no solo son agnósticos de cómo se van a presentar sino además son agnósticos de cómo van a persistir estos son simplemente DTOs con propiedades y propiedades de navegación y ya está es una opción hay otra manera de trabajar que también es muy común que es con el Active Record donde sí que estás trabajando directamente con los objetos que están conectados a la base de datos a mí me gusta esta generalmente y lo que he visto es que en general los modelos en Django sí que tienen o sea utilizan los mismos modelos en todos los niveles y si tienen en la capa de presentación si tienen detalle de implementación vamos a verlo con un ejemplo te refieres a estas cosas ¿no? sí la verdad es que no no sé si hay otra forma de hacerlo en Django lo importante es saber qué te impide hacer esto y qué no te impide hacer esto es decir básicamente si tienes acoplados tus modelos muy acoplados a la base de datos o no o te permite tener un desacople un poco más grande entonces en Django no he visto cómo se puede hacer de otra forma pero bueno es una cosa particular del framework yo creo que es importante saber lo que quieres hacer si puedes o no con el framework es otra cosa vamos en .net tienes la opción de tener un proyecto separado donde especificas cada entidad cómo va a persistir ¿no? con los mappings y le dices pues esto es una clave primaria esto es vale y yo creo que como no vamos muy bien de tiempo ya vamos a pasar rápidamente a las conclusiones podríamos hablar de más cosas y lo primero que se ha quedado fuera pues bueno no hemos visto cómo se hace debugging cómo se hace profiling con el Visual Studio cómo se suelen desplegar las aplicaciones cuando estás en .net o hacer C y CD jugar con Azure y esas cosas la sintaxis de Asign and Wait es súper interesante porque está en los dos mundos en Python a partir de la 3.5 o 3 no sé 3.5 creo y en .net a partir de la 4 creo también el concepto de herencia múltiple en Python que no existe en .net y qué es lo que puedes hacer con ella si no realmente tendríamos que hablar de esto una tarde si no podemos hablar pero que ahora para mi top y con las conclusiones yo diría al menos mi experiencia es que no hay uno mejor que otro pero hay uno que se adapta mejor al problema que tengas que resolver entonces a mí personalmente hasta que coja más soltura con Python para mí me resulta muy útil para hacer temas de scripting prototipado algo que quieras levantar muy rápido porque tienes que escribir muy poco código no hemos sacado una estadística que sería interesante el número de líneas que tiene mi proyecto el tuyo pero el mío tiene muchas más en .net no solo líneas sino proyectos todo mucho más grande pero sí que es verdad que a mí de momento el hecho de que sea dinámico me tira para atrás para proyectos grandes con mantenimiento porque al final a mí me gusta llegar a una clase o a un método y saber qué es lo que recibo y saber lo que puedo hacer con los objetos que recibo y eso a veces se puede a veces se ve fácil y a veces no con Python porque es como te da mucha más libertad pero también puedes hacer que el código sea un poco más enrevesado Sí, la verdad es que en dependencia de cómo usted estructurar código y asumiendo que no tienes anotaciones o que las anotaciones que tienes pueden no estar bien es bastante más complicado pero por el hecho de que es un lenguaje dinámico entonces está en el lenguaje definido es decir va a ser difícil saber que todo lo que lo que venga en esta variable va a ser de este tipo Y yo creo que algo en lo que estamos de acuerdo los dos y seguramente todo el mundo aquí es que al final uses uno u uses otro vas a poder hacer lo mismo y lo importante es aplicar los buenos principios de desarrollo saber los principios solid tenerlos ahí puestos en la pared o tatuados en el brazo e intentar cumplirlos da igual en el stack en el que puede que haya un lenguaje que te guíe un poco más otro que no pero al final si los sabes los dominas y los utilizas te va a dar igual Sí, ahí yo agregaría dos cosillas una es que primero hay que tener en cuenta también la simplicidad es decir hay que saber los principios hay que saber cuándo aplicarlos y exactamente eso hay que saber cuándo aplicarlos es decir no te puedes complicar con una solución de sobreingeniería si tienes un time to market si tienes algo que poner ya en producción para aprender de ahí y luego lo puedes ir mejorando aplicando esos principios y lo otro es que también depende de la persona o del equipo es decir yo hablábamos cuando hablábamos de esto te ponía el ejemplo de aprender a conducir cuando vas a conducir un coche por primera vez tú te enfocas en aprender en local te enfocas en los cambios de marcha te enfocas en el embrague en ese juego cuando ya sabes conducir porque sabes conducir pero vas a cambiar de vehículo pues te enfocas en otra cosa si vas de un coche a un camión pues te tendrás que enfocar en otras cosas porque ya sabes conducir te enfocas cómo aparcar el camión por dónde moverte con el camión por dónde no te puedes mover entonces ese tipo de cosas yo creo que aplicas aquí en que sí es importante aprender en local un poco la sintaxis y tal pero piensas más rápido en cómo aplicar esos principios en el lenguaje y por último comentar bueno totalmente de acuerdo y por último comentar que yo creo que el cambio de estático a dinámico y viceversa es uno de los que tiene más es más es más complejo porque yo he trabajado en .NET también he hecho cosas en Java y al final se utilizará una sintaxis u otra utilizarás un paquete u otro pero al fin normalmente la manera de afrontar los problemas es muy parecida y en cambio cuando me he ido a un lenguaje dinámico como Python me he encontrado que la diferencia a nivel de diseño de aplicaciones y de cómo enfocar los problemas es totalmente diferente y viceversa o sea que hay que tomárselo con calma y sobre todo hay que quitarse el chip de intentar hacer lo mismo que haces en .NET a hacerlo exactamente igual en Python es mejor ver cómo se resolucionan los problemas en Python y aprender esa manera de solucionar los problemas porque si no vas a hacer unas soluciones que no tienen sentido totalmente de acuerdo con lo último que hablabas para eso recomendaría este libro por ejemplo a los que sean más de libro que te explica eso cómo hacer lo que quieres hacer en una forma usando un Python más idiomático y ya cuando tengas cierto tiempo de experiencia que cuando nos creemos que sabemos programar en Python pues entonces me diría este para aterrizar los pies en tierra y ver que realmente lo que estás haciendo no es tal y como no hace por detrás lo que tú crees que hace o no es tan eficiente como tú crees otro recurso a los que no sean de libros yo creo que HackerRank que tú lo puedes explicar mejor que yo que es con lo que tú realmente has usado para aprender la sintaxis y demás es una web con ejercicio de algoritmia donde además son como progresivos si vas aprendiendo cualquier lenguaje vamos tienen una lista enorme no somos de HackerRank no estamos haciendo marketing ni nada y bueno yo creo que la comunidad de Python tiene bastante documentación bastantes cosas interesantes para aprender en su sitio y yo creo que es bastante completo si no quieres meterte con un libro y empezar poco a poco yo creo que por ahí también es buen punto para descubrir incluso otros recursos por último código de presentación todos los recursos que hemos utilizado están en esa dirección de GitHub las PPTs están subidas a la web de la Comic Con así que podéis bajaros la PPT y coger el enlace de ahí y yo creo que eso era un poco todo muchas gracias por prestarnos vuestra atención y vuestro tiempo y si tenéis cualquier pregunta gracias